Música Amigos ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo al rojo más rojo que nunca y antes de seguir permítanme presentar a nuestra querida Cristina Martín, buenas noches Cristina Buenas noches Jesús Ángel Hoy vienes a contar muchas cosas y sobre todo esa batalla entre ellos y nosotros Contra nosotros Contra nosotros y además que cada vez es más evidente, más clara y cada vez más personas pues están informando porque siguen sin cuadrar las cosas Que siguen sin cuadrar las cosas, muchas cosas que la gente se pregunta siguen sin cuadrar O podemos decir que empiezan a cuadrar Para los que tienen la información correcta, los datos objetivos periodísticos Yo creo que ya tenemos todas las piezas del puzzle Los que estamos informados sí Pues amigos, si quieren conocer todas las piezas del puzzle De muchísimas cosas que pasan en el mundo Y desgraciadamente nadie, nadie les informa Pues luego vamos a entrevistar a Cristina Martín Pero vamos a seguir mientras tanto Y mientras tanto quiero saludar a nuestro querido profesor Don Roberto Fenteno ¿Cómo está Don Roberto? ¿Cómo está? Muy bien, estupendamente Don Roberto, quiero... Después de mi cuarta vacuna, ¿eh? Vale, vale No, no, no empecemos Luego hablaremos del tema Don Roberto Vamos a hablar de una noticia que nos dice lo siguiente Dice, tómbola juvenil de Sánchez Cheques, avales para comprar casas y viajes gratis Pedro Sánchez está que lo tira, Don Roberto Pero yo quiero calentarla un poco a usted Poniendo una serie de vídeos Porque quiero ponerle las promesas de Sánchez a los jóvenes Vamos a escucharlo Compañeros y compañeras Aquí en la ciudad de Murcia quiero hacer un nuevo compromiso con los jóvenes de nuestro país Mirad En este próximo Consejo de Ministros del próximo martes Vamos a aprobar un descuento del 50% para que nuestros jóvenes de 18 años a 30 años Del 15 de junio al 15 de septiembre Un descuento del 50% para que nuestros jóvenes, digo, puedan hacer el interrail europeo y puedan viajar por toda Europa Pero no he terminado Pero habréis visto también que hay muchos jóvenes que hasta incluso conocen más Europa que su propio país Pues vamos, además de fomentar ese interrail europeo Vamos a hacer un interrail español Vamos a hacer un interrail español Y el compromiso que asumo con los jóvenes de nuestro país Es que ese interrail español va a tener una bonificación del 90% Fíjense, don Roberto, aunque luego le voy a sacar más vídeos Pero simplemente para comentar Lo que está diciendo la gente es este tío Primero voy a saquear a vuestros padres Le voy a sacar todo el billete Y luego le voy a dar unas limonas a todos ustedes Pero las promesas de Sánchez, don Roberto, continúan Porque miren lo que dice para el tema de la vivienda No, la vivienda, sobre todo para los jóvenes, un problema Lo es, ¿no? Pues este gobierno le va a dar solución Como le hemos dado solución a otros muchos problemas que le damos de anteriores administraciones Nos costará tiempo Pero lo vamos a lograr Don Roberto, vamos adelantando su opinión ¿Qué es esto que está vendiendo Sánchez? De primero, lógicamente, saquearnos a todos Y luego, pues, regalar unas chucherías a los jóvenes Sobre todo para ganar votos jóvenes O sea, la historia tiene su sentido Primero cojo destruido la educación Dejo a los jóvenes sin criterio de pensamiento A muchos de ellos, a otros no, por supuesto Y ahora les doy lo que quieran Para conseguir el voto Y para que no se den cuenta de que el país está en la auténtica ruina Bueno, vamos a ver Precisamente por eso Lo primero Tengo que repetir Y porque es que estas cosas hay que repetirlas una y otra vez Porque esto último que has comentado Es una cosa tan absolutamente ridícula Como explicaré inmediatamente después Pero hay que ver el dibujo completo Miren ustedes La semana pasada ya les expliqué Que después de haber venido aquí a España El tal Petro Un asesino, un violador, un narcoterrorista Eso ayudó a definir muchísimo Quién es el señor Sánchez Cuya estrategia y sus objetivos son exactamente lo mismo No solo es un saqueador El esfuerzo fiscal al que ha sometido O está sometiendo a los españoles A las familias españolas Es el mayor de todo Occidente Pero no el mayor, un poquito mayor No, un 58% más este canalla Que está cometiendo delitos de lesa humanidad Y de lesa patria Que en el juicio de Nuremberg Quedaron definidos Y que si a este le sometieran a ese mismo juicio A él y a todos sus secuaces les colgarían Vamos a ver La estafa de los jóvenes Es que no hay por dónde cogerla No hay por dónde cogerla Fíjese usted dos cosas que ha dicho Primera, la que me ha puesto 50% del interraíl europeo Del 15 de junio al 15 de septiembre No es indefinido Bueno, eso no es que sea chocolate el oro Eso es que es una basurilla de nada Porque esos son unos pocos euros Y luego el 90% del interraíl español Dice este tío sacando pecho Y lo que no dice Y lo que no dice este canalla Pero tampoco lo dice la oposición Que manda narices Es que a estos jóvenes Bueno, la franja de edad Ha dirigido estos entre 19 y 30 años Bien, pues a esta franja de edad Este tío le ha colgado del cuello Nunca mejor dicho Aunque serían a ellos A quienes habría que colgar del cuello 70.000 euros de deuda 70.000 euros de deuda Cuéntenme ustedes Como los pocos euros que significa esto Que es una porquería Y más Si le suman ustedes los 400 euros Para videojuegos Comparado con 70.000 euros Que estos chavales deberán toda su vida Y les arruinará Durante toda Toda su existencia Tampoco dice Como la última EPA Hemos superado ya la barrera Del 30% En el paro juvenil Precisamente En esa franja de edad Y hay más de un 30% De jóvenes Que ya no son comparables Con nada Porque eso es cuatro veces más Que la media de la OCDE Y tres veces más Que la media europea Eso es pura Y simplemente Tercer mundista Entonces ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible Que esto La oposición No se lo haya estrellado Contra la cara De este auténtico Miserable Que está llevando a España A la ruina más absoluta Y ojo Me decía en el otro día Un conocido encuestador Que lo que están pensando En Moncloa Lo digo Para que vayan tomando nota Bueno Es que Selecciones generales Las van a ganar Por toda una serie de razones Entre otras razones Porque Bueno No voy a entrar en ellas Y inmediatamente después Lo que piensa Sánchez Es declararse Dictador vitalicio Miren ustedes Dentro de un par de semanas Tienen ustedes Que ir a votar Cada uno En su comunidad autónoma O en su ciudad Me ha dicho un pajarito Que usted va a votar A Feijóo Bueno Es Isabel Díaz Ayuso Yo es a quien la voy a votar Y les recomiendo a ustedes Ya que me lo ha puesto Como a Fernando VII Que la voten Porque es la única Que tiene coraje Que tiene coraje Para meter a este tío En la cárcel Bueno Primero para derrotarle Y luego para meter Este tío en la cárcel Porque Feijóo No la tiene Bueno Es que dentro De las cosas Que les he dicho Que este tío Que me ha recordado Lo de Petro Es que Bueno Después hemos visto Señoras y señores Porque puede que haya Algunos que no lo saben ¿Saben ustedes Que este tío Ha dado el visto bueno A que 44 asesinos De ETA Se puedan presentar A unas elecciones Democráticas 44 asesinos De ETA Además Ha suprimido El español En el País Vasco Pero no ha suprimido El cupo El cupo Del País Vasco Que nos roban 14.000 millones De euros A los españoles Pues queda Don Roberto Queda muy claro Queda muy claro Su opinión Don Roberto Como siempre Un placer Y como siempre De esas explicaciones Que son Una auténtica Masterclass Una clase maestra Para todos los españoles Reciba un fuerte abrazo Venga Otro para vosotros Voy a poner Dos vídeos Que quiero que comentéis Uno es Después de lo que ha dicho Don Roberto Centeno De cómo está la situación En España Mirad cómo Sánchez Está de contento Mírenlo En estas elecciones Nuestra liga Es la gestión Nuestra liga Es gestionar Y dar respuesta A los problemas De la gente A sus demandas A sus necesidades A sus esperanzas La liga De la crispación La liga Del insulto La liga Del bloqueo O la liga Del ruido Esa se la dejamos A la derecha Y a la ultraderecha La nuestra Es la de la gestión Porque en gestión No hay color Gana el rojo Del partido socialista O preto español La verdad que hombre Ustedes se pueden reír Directamente Porque es que yo creo Que Pedro Sánchez Conoce la palabra gestión Precisamente porque Que alguien se la ha puesto En el discurso Porque la gestión Es una auténtica calamidad Señora Martín ¿Qué ocurre en usted De la gestión De Pedro Sánchez? Pues mira Es muy interesante Que escuchemos esto Porque resultante Le están reclamando Información acerca De la gestión De 48.000 millones De los fondos europeos ¿Dónde ha ido A parar este dinero? Es que los socialistas Las gestiones Vamos Las gestiones Las hacen Como presumen ¿No? O sea No saben ¿Dónde están 48.000 euros? Claro 48.000 millones de euros No sé La respuesta Que le dan A la presidente De la comisión De control presupuestario De la Eurocámara Es que ha ido A las regiones Y me pregunta Pero una auditoría Díganme ¿Ha ido a ONG? ¿Ha ido a ayuntamientos? ¿Ha ido A las comunidades Autónomas? ¿Dónde ha ido? Y el señor De las gestiones Pues no responde No sabe ¿Dónde ha ido ese dinero? No contesta Pues no contesta Pero amigos La culpa no es del PSOE Nunca es del PSOE Ellos nos arruinan Nos dejan Amperos de tasas De paro Etcétera La culpa siempre es De la derecha Escuchen a Lobato Cuando dice Que en el 2008 Pues la derecha Nos metió en la crisis Y empezó a hacer recortes Escúchenlo Menos mal Que en esta crisis Ha gobernado el PSOE Y nos ha dado Tranquilidad Seguridad No como en 2008 Cuando tuvimos Que pedir dinero A nuestros familiares Cuando vimos Como comercios Cerraban la persiana En esta crisis No Porque ha habido Un gobierno socialista Pues en el 2008 Señor Lobato Hubo elecciones Y ganó El infame Zapatero Y ya nos trajo Una crisis Porque había casi 200.000 parados Mensuales Más Eso es una barbaridad Y señor Vera Lógicamente Si presume Que De gestión Actualmente Y encima Lo pone como referencia La anterior gestión Que hicieron ellos Pues aquí sale Un quilombo Que es difícil De describir Imagínense Dejaron hundido El país Que costó Luego levantarlo Económicamente Pues muchísimo Pero lo dejaron hundido Y eso Fue así de claro Porque además Recuérdese Como se acuerda Todo el mundo Que tuvo que ser Obama El que le llamó A Zapatero Para decirle Oye Tienes que hacer esto Esto y esto Que te lo va a decir La Unión Europea Pero no te puedes Echar para atrás Y al final Empezó a hacer recortes Como En fin Casi al mismo nivel Que el señor Ministro Montoro Pero en materia de gestión Fíjese todo lo que han hecho Por ejemplo ¿Qué han hecho De gestión en la sequía? Destruir pantanos Llevan 108 pantanos Luego iremos a eso 108 pantanos destruidos No han hecho una obra pública 256 Ah bueno Es que yo me he quedado En el 2021 Ya vamos en el 23 Entonces Es el país de Europa Que más pantanos ha destruido Esto es gestión ¿Qué gestión es esta? En vivienda Si en 5 años No han hecho Una sola vivienda pública Pese a que lo llevan prometiendo Es el primer momento Ahora Los que no tienen problemas De viviendas ¿Sabe usted quiénes son? La mitad de los ministros Que tienen viviendas Que le paga el Estado Viviendas Con todo Lo que tiene que tener Pues eso es un pago en especie Que por cierto Si que es Si que es legal Pero Oiga Viviendas de 200 300 400 metros cuadrados Pero ellos se gestionan bien Señor Vera Ellos se gestionan bien Ellos se gestionan bien Sus cosas Sus asuntillos Sí Pero viviendas En fiestas Con el señor Berni Con el señor Mirador Hacen buena gestión ¿No? Efectivamente Efectivamente Pero vivienda Absolutamente para nadie Pues amigos Si esta gente Presume de gestión Y fíjate Si presumen de gestión Que dicen que es capaz De llevar mejor O sea Que desaparezcan los supermercados Directamente que desaparezcan Porque Belarra Y sus chiquilicuatres Amigos Dicen que ellos Pues son capaces De crear un supermercado Eso sí Público Primero a ustedes Le van a saquear impuestos Y luego harán un economato Para darle los productos más baratos Pero a sus amigos No al conjunto A la sociedad Como hacen en Cuba Y en Venezuela Y claro A los tres meses Luego ya no habrá Directamente nada Porque se habrán gastado Porque se habrán gastado todo el dinero Entre ellos y sus amigos Y no habrá supermercados Y no habrá alimento Pero ella dice Que presume también de gestión Y que quiere hacer Ella Chenique Irene Montero ¿Se imaginan Al conejito de Uracel Gestionando un supermercado? Hombre Yo sí me la imagino Pero de cajera Escúchenlo A la señora Belarra De todo compañeros y compañeras Creo que lo que necesitamos Es una cadena Pública De supermercados Una cadena Pública De supermercados Que se llame Precios justos Que baje Los precios De los alimentos Que nos permita Proteger A los pequeños Y a los medianos Productores Agrícolas Y ganaderos Y sobre todo Compañeros y compañeras Que nos permita Mirarle de frente Al oligopolio Alimentario Hay que decirlo Claro En este país Hay un oligopolio Alimentario Y el señor El capo Que está al frente De ese oligopolio Es el señor Juan Roch Al frente de Mercadona Que tiene un 25% De cuota De mercado Y están utilizando Esa cuota de mercado Para hacer pagar A la gente Precios que no se pueden pagar Han subido Los márgenes De beneficio Un 63% En algunos productos Compañeros y compañeras ¿Ustedes se imaginan A esta mujer Dirigiendo el supermercado? Porque claro ¿Sabes qué? Nosotros tenemos La exclusiva Le hemos hecho Radiografías a su cerebro Y sabe lo que sale Un cacahuete Directamente Amigos Esta es Velarra Diciendo que hay Un oligopolio Si no sabe ni lo que es Si no sabe ni lo que es Cuando hay más De 160 Supermercados Señor Victoria Pero Imaginemos que quitamos El Carrefour Mercadona El grupo IFA La Ramaz El Corte Inglés El Hipercore Etcétera Todos los supermercados Que hay Los quitamos Y dejamos Que esta señora Haga una red De supermercados Ella Chenique Y el conejito De Duracell Explique usted Que es economista Lo que pasaría Bueno Yo lo que no me explico Es a quien le va A comprar Barato Ella Con una inflación Como la que tiene España Como del 10% Y escasez de productos Entre otras cosas Porque todavía La economía No está recuperada Y tenemos una sequía Etcétera Que aumenta El precio De los productos básicos A quien le va A comprar barato Para vender barato Porque le van A vender caro Y ella va A vender barato Con lo cual Es un subsidio Del Estado Que aumentará La deuda pública De España Y finalmente Grabará A todos los españoles Con esa deuda pública Es que Es que No saben sumar No saben matemáticas No conocen El ABC De la economía Creen que pueden Manejar los precios Y los precios No los puede manejar El Estado Es que Esto ya está Formulado Desde hace muchísimo tiempo Quien intente Manejar los precios De una economía Abierta Y libre Pues se va a estrellar Contra la pared Porque lo que va a hacer Es arruinarla Porque finalmente Los que le van a vender A la fuerza Si es que puede Venderle barato Van a dejar de producir Y es que Es que es así Si la Unión Soviética Hacía lo mismo Y fracasó Si es que Venezuela Hace lo mismo Y fracasó Es que usted va a Cuba Y es que está lleno de alimentos Los precios Yo he estado en economatos En Cuba En la Unión Soviética Y en Venezuela Y no había nada Y carísimo siempre Había tres plátanos Sabes como Viejos ya Unas verduras pasadas Y a unos precios carísimos Eso es lo que había Pero señor Mira Le voy a decir Que es el producto Más caro que existe El que no puedes comprar Porque no hay Ese es el producto Más caro Y entonces esta señora No se da cuenta Que esa escasez Inducida por ellos Va a hacer Que el producto Sea carísimo Porque no lo puedes comprar Porque no hay en ninguna parte Es que es así Pues esta señora Pues después de decir Esta melonada Amigos Pues no sé Crea que se corta Porque es que Yo creo que si le cobráramos Cada vez Y dijera una imbecilidad Pues seguramente Que se callaría Porque se callaría Sin dinero Porque mire Lo que yo hago a decir Que la gente Que alquila pisos Son unos vagos Que se aprovechan De sus inquilinos Atención A este engendro Político Lo que dicen El alquiler Es una bomba De extraer ingresos De las clases Trabajadoras Hacia las clases Más pudientes Hacia los rentistas Hacia quienes viven De no hacer nada Que es cobrar una renta Por tener Varias viviendas En nuestro país Que son Bastantes personas A eso A atajar Esa desigualdad Es a lo que va La ley de vivienda Yo creo que no es casualidad Que haya sido La ley que más ha costado Negociar De toda la legislatura Porque si hay un negocio español Por antonomasia Es la vivienda Así como hay otros países En los que La gente se endeuda De por vida Para pagar un tratamiento médico Tenemos la enorme suerte De que otra gente Antes que nosotras Otras generaciones Antes que nosotras Pelearon Para que tuviéramos Una sanidad pública Y una educación pública Nosotros Yo Mi generación Al menos así lo entiendo yo Tiene que pelear Para que la vivienda Sea también Un derecho En España Y sea también Un patrimonio público Que no se pueda desmontar después Y para eso La ley de vivienda Era imprescindible Pero soy consciente De que se tiene Bueno amigos Esta señora Es que es el colmo Es que claro Ella tiene la concepción De que Los propietarios de vivienda Son como los ocupas Que llegan allí Y ocupan la La vivienda Sin haber Que tal para el agua Si no me he pagado nada Y que luego La alquilan Y que se aprovechan Y se rascan la barriga No, no Quien compra vivienda Generalmente es porque Ha hecho un sobreesfuerzo Y ha invertido Pues por un lado Para tener una jubilación En un futuro O para lo que sea Pero como pueda decir Señora Martín Que Los arrendadores Son unos vagos Que se rascan la barriga Y que están Explotando Al que le da Una vivienda Cuando verdaderamente Lo que está haciendo Es hacer Un servicio público Ya que ellos Y sus inútiles Que le acompañan Son incapaces De hacer un plan De vivienda social Como se hizo En los años 60 Mira por ejemplo Los autónomos Que no tienen pensiones Tienen derecho A trabajar A comprarse Una segunda vivienda Y alquilarlo A invertir Para que sea El futuro Una renta Para su Para su jubilación O de que piensan Que van a vivir Los jubilados Ah claro El riesgo de longevidad Del Fondo Monetario Internacional Hay que matar A los ancianos Porque nos van a sobrar Entonces claro No va a haber Pensiones Que también se las están cargando Lo que estamos Voyendo continuamente A estos títeres De las élites Filantrocapitalistas Desde el primer corte Que hemos escuchado Del presidente Hasta los dos Que hemos escuchado De la señora Belarra Es una guerra Contra la clase media Una guerra Contra la clase trabajadora Muy bien disimulada En palabras En palabras de utopía En palabras infantiles En palabras dirigidas A un auditorio Que no tiene Ninguna formación Ni cultural Ni económica Ni política En absoluto Y entonces Esta señora Que es la titular De la Agenda 2030 Que está financiada Y lanzada Por los grandes Filantrocapitalistas ¿Cómo puedes estar ¿Cómo puedes estar Trabajando con Dios Y con el demonio Al mismo tiempo? ¿Cómo puedes estar Defendiendo Las propuestas De la Agenda 2030 Que van a robarnos Los todos Y al mismo tiempo Defendiendo a la clase Trabajadora? Es que es una Incoherencia Absoluta Por lo cual De su boca Solamente pueden salir Cosas absurdas Sin ninguna sustancia Bueno, la verdad que sí Muy rápido con este tema No, bueno Cristina tiene Todas las razones Lo que dice Es que esta señora Es la jefa De la Agenda 2030 Y ya sabemos Lo que dice La Agenda 2030 Y los patrocinadores Que es el Foro Económico Mundial Con relación A cuál es El destino final Que es que no tengas nada Y serás feliz Bueno, pues parece Que a la clase media Y en general A todos los ciudadanos No son de España Sino de toda Europa Nos quieren llevar A ese escenario Y luego Estas manías Fíjese una cosa Esta señora Se mete siempre Con Mercadona Pero sin embargo No se mete con Carrefour Que es francés Ni se mete con otros Economatos O cadenas de supermercados Que son Pues no sé Lidl o Aldi Solo se mete Con los españoles O sea, le tienen una manía A los empresarios españoles Impresionante Con Indictés Ocurre lo mismo Y luego el tema De la vivienda Como si la vivienda pública Lo hubieran inventado ellos Oiga, que la vivienda pública El que hacía era Franco Después nadie ha hecho nada Por nada En fin Eso no significa Que seas partidario de Franco O no Pero que es la verdad Como los pantanos ¿Quién ha hecho pantanos? No lo diga usted muy alto Porque usted se acuerda Cuando decíamos aquí Que sacaron a Franco De Colgamuros Decíamos Ahora quieren tirar El valle de los caídos Bueno Menos mal que los pantanos No los pueden tirar Pues los están tirando Porque Porque nos quedábamos sin agua Pues hasta los pantanos Los están tirando Para cumplir la ley De memoria histórica Y la seguridad social Como si lo hubieran inventado ellos Y el subsidio de desempleo Que todo esto ya existía Ellos piensan que España Ha nacido con ellos Exactamente con ellos Igual desde Zapatero Pero antes no Y una punta de acolación De lo que estás diciendo Con respecto al tema De la vivienda Y con respecto a Cómo eligen A quienes tienen que atacar ¿Por qué no se meten Con el tema de la vivienda? Con aquellos fondos Buitres Que se hicieron Con todo Con todo El parque inmobiliario Después de la hecatombe Del año 2008 KKR Black Rock Y Aliceda Black Stone Son los que están gestionando Las viviendas Que ahora quieren regalar O que ahora quieren Y de ahí el mosqueo Que tiene la Rifín Con Pedro Sánchez ¿No? ¿Por qué no se meten con ellos? ¿Por qué no se meten Con los verdaderos? Porque con eso No se atreven Con ellos no se atreven Claro ¿Cómo se va a atrever Pedro Sánchez A meterse con Black Rock Con su jefe Soros Es que es imposible Esto no lo puedes hacer nunca Las cosas hay que decirlas Como son Son excelentes actores Claro Para Bueno Finalmente Esta gente no entiende Que quien invierte En vivienda Ya sea para vivir allí O para alquilar Está invirtiendo En ladrillos En cemento Le está pagando A los trabajadores Es decir Y además está corriendo Un riesgo Es que esta gente No entiende El capitalismo No entiende La dinámica De la libre empresa Pero le gustan Los capitalistas Pero le gustan Los capitalistas Pero claro Pero con el bolsillo izquierdo Porque el dinero Se lo meten En el bolsillo izquierdo Pues amigos Estos amigos De la dictadura Y como dice Cristina De lo ajeno Porque le gusta Lo ajeno Porque la verdad Lo que quieren Quitarle las cosas Aquellos que se lo han trabajado Para dárselas Aquellos Que nunca han trabajado Ni quieren trabajar Y encima Presumen De no trabajar Como la señora Yone Velarra Pero miren esta noticia Porque esto es brutal Esto que ustedes Y ya que tenemos A Cristina Martín Aquí vamos a aprovechar Porque miren Lo que dice esta noticia Moncloa difunde Por error Un documento Que revela Como vigila A los tertulianos De televisión Pedro Sánchez Tiene bajo Un estricto control Todo lo que se dice De ellos El pasado lunes Por error Ha difundido un documento Que demuestra Como lo vigila 16 páginas En las que resume A detalle El contenido De los informativos De Televisión Española Telecinco Antena 3 Y La Sexta Incluyendo En este último caso El debate De Al Rojo Vivo En el que añaden Los comentarios De todos los tertulianos Se evidencia así El control Que la Secretaría De Estado de Comunicación Que dirige El encargado En Moncloa De vetar A los periodistas Francés Vallés Ejerce Sobre los analistas Políticos El mensaje Que la SED Ha remitido A las 16.25 De la tarde Del pasado lunes A los medios De comunicación Acreditados Corresponde A la transcripción Del contenido Que se ha emitido A través de los principales Canales de televisión A las 15 horas Un documento extenso En el que trabajan Varias personas Diariamente Y que se elabora Y se difunde En distintas franjas horarias Un informe Que recibe Tanto el presidente Sánchez Como los distintos Ministros Altos cargos Y responsables Del gabinete De presidencia Y de comunicación A través de él Se pone en conocimiento De todos los representantes Gubernamentales Lo que se ha dicho En los distintos medios De información Televisados Se hace lo mismo Con los periódicos Y las radios Y en el caso De la televisión pública La primera que se analiza En el informe Se da información detallada De lo que la televisión Pública española Ha explicado Respecto a los anuncios En materia de vivienda Durante la precampaña El acuerdo salarial Entre los sindicatos Y la COE La huelga De jueces y fiscales O las 202 plazas Del MIR Sin cubrir Le dedican Dos páginas y media Una página más Le dedica A resumir Los temas similares Que se recogen En el resumen De Telecinco Respecto al de Antena 3 Uno de los informativos Más críticos Con el actual gobierno El informe Le dedica Casi cinco páginas Moncloa vigila De cerca Este informativo Son las mismas páginas Que se dedica A la sexta En las que se incluye También el programa De debate y análisis Al rojo vivo En lo que respeta A este programa Que dirige Antonio Ferreras Se pasa Revista A los comentarios De los diferentes tertulianos Que participan En la mesa De análisis Señora Martín Estamos hablando De que el gobierno Vigila Todos los medios De comunicación Quiere tenerlos controlados Lo dijeron Durante la pandemia Salió un general De la Guardia Civil Diciendo Que estaban detrás De toda la gente Que estaba en las redes sociales Criticando al gobierno Esto Más que una democracia Donde Tiene que haber Unos medios de comunicación Libre Y personas Que puedan criticar Al gobierno Y puede hacer la posición Si empieza a parecer más A esos controles estatales Que hacían los nazis Y los comunistas ¿No? Efectivamente Fíjate que Goebbels Se vanagloriaba Presumía De que controlaba Todo lo que los alemanes Veían Escuchaban Y leían Y estamos ante lo mismo ¿No? Ante el castigo Si te pasas de la raya En una información En un comentario Que no le guste A este gobernante Que tenemos A mí el año pasado Me castigó Hacienda Es muy típico Lo hemos oído De muchos periodistas Durante la pandemia Elaboraron Otro documento La falsa pandemia Una pandemia Declarada Pero no hablemos Ahora de esto Porque estamos en YouTube Y nos cortan Luego hablamos Luego hablamos Ya existió El programa ELISA Para perseguir A todos los periodistas Que criticaban Que tenían una opinión Distinta A la verdad oficial Todo esto Todo esto es propio De sistemas totalitarios Los fact checkers ¿Qué son? Son perseguidores De periodismo libre O sea No se puede hablar En la Unión Europea De periodismo libre De libertad de expresión De libertad de pensamiento Cuando tenemos A presidentes Cuando tenemos A gobernantes Que persiguen A los medios de comunicación A los periodistas Porque la Unión Europea Que presume De libertad de expresión Y que tiene En el Premio Nobel De la Paz Por su gestión Ha prohibido A los medios De comunicación rusos Porque no podemos Escuchar la opinión Ni los análisis De los periodistas rusos ¿Cuál es el motivo? A ver Le voy a preguntar Al señor Al señor Victoria ¿Usted cuál cree Que es el motivo? Hombre El motivo ¿Por qué no escuchamos A los periodistas rusos? No, no, no El motivo Es la guerra Porque Rusia O digamos Occidente Ha declarado Que Rusia Es el enemigo En cuanto ha invadido A Ucrania Y al enemigo Pues hay que restringirlo Así de simple Y si lo restringen Si estamos en la libertad De ideas Si estamos en la Europa De las ideas En guerra no hay libertad Efectivamente Pues entonces Que la gente sepa Lo que está pasando Que no estamos recibiendo Información Sino que estamos recibiendo Propaganda Propaganda de guerra Y además hay una diferencia En Rusia Sin embargo Todos los corresponsales Occidentales Pueden trabajar libremente Los de Estados Unidos Los de toda Europa Los de España Los tenemos allí A todos trabajando Y diciendo lo que quieren Y Rusia es un régimen Que es el que es Que aquí no vamos a defenderlo Yo no lo voy a defender Pero lo que no voy a defender Tampoco Es que se haga esta censura Que se está haciendo Que es brutal Porque tenemos derecho Somos mayores Como para saber evaluar Y para conocer las cosas Como son Y luego sacar nuestras conclusiones A mí la censura No me gusta de ningún tipo Porque además Lo mismo que te censuran Te meten propaganda dirigida Que no sabemos Si es verdad Mentira O que es lo que es Entonces Y además Esto que comentabas antes Es una estupidez O sea Vigilar a los tertulianos Es que no tiene sentido Que vigilen otra cosa Pero los tertulianos Y yo soy tertuliano también ¿No? A ustedes le tienen fichado Que información vamos a dar Que no tiene ningún sentido Es ridículo Ahora ellos lo que quieren De verdad Sí pero a lo mejor No es ridículo Según el tertuliano Luego pueden presionar A la empresa Te quitan o te pone Exactamente Tomando un informe O lo que sea Este no nos gusta O llaman a la televisión Y dicen Oye este no me lo llaméis Y le pasan a otro lado En determinados sitios Que luego No es una tontería No porque es un método De control Para condicionar el mensaje Ellos lo que quieren De verdad Es lo del ministerio De la verdad Que ya lo han postulado En determinadas ocasiones Ellos quieren dirigir La información Esto que está pasando Ahora dentro de la guerra Que pasaba también Efectivamente Cuando esta cosa De que usted no cree Que no podemos citar Sí cuando la pandemia Pues también Porque es una forma De dirigir Todo aquello ¿Cuál es el problema Que tenemos hoy En las sociedades occidentales? Esto lo ha dicho Lo ha dicho A alguna gente Muy bien preparada Y que no es susceptible De pensar que No sé Que son fascistas Nada de esto ¿No? Lo ha dicho Albert Boadella Por ejemplo La autocensura Lo que ahora ocurre Es que la gente Se autocensura Porque como hables De algo que es Políticamente incorrecto Entonces enseguida Te ponen una cruz Y te señalan Y no se te ocurra Decir alguna cosa Que pueda ser Mínimamente crítico Por ejemplo Con relación al gobierno Con relación Yo que sé A la guerra de Ucrania No, no Porque entonces Ya estás censurado Y te ponen la cruz Están acabando Con lo que es La libertad De pensamiento Y la libertad De exponer las cosas Como son Y yo Me rebelo contra eso Estando en contra De Putin Que lo estoy De una forma clara Pero a mí nadie Me tiene que decir Que es lo que yo Debo escuchar No debo escuchar Yo soy mayor Y ya para decidir Que es lo que debo escuchar Ver y escribir Pero no es cuestión No es cuestión de Putin No es cuestión de Putin Es cuestión De cambio climático Es cuestión de muchas cosas Bueno, sí, claro Todo eso Pero también hay que La LGTBI En fin, tantas cosas Pero hay que también Distinguir Que si bien nosotros Recibimos Información De Rusia Por los reporteros De occidente Que están en Rusia Resulta que los propios rusos No pueden hablar En contra de la guerra Ni los periodistas rusos Ni la televisión rusa Es decir, difundir la noticia Sí, pero si nos vamos A defender eso Porque está claro Si está claro o no Pero es que no nos podemos Poner al nivel Europa no se puede poner Al nivel de una autocracia Pero si estamos de acuerdo Eso es lo que no puede ser Porque eso es lo que tenemos Es una restricción Tenemos una restricción aquí Hay una restricción allá Y todo esto es malo Porque finalmente Como tú dices Somos mayores Y debemos recibir Toda la información que venga Pero claro Son circunstancias Que están pasando aquí Y están pasando allá En todas partes En Rusia En Rusia están pasando Y hay mucha gente Que ha emigrado Periodistas Que están transmitiendo Desde Polonia Porque no pueden transmitir Dentro de Rusia Bueno, de Rusia Vamos a dejarlo Porque quiero hablar Un pequeño apunte Porque yo he visto Debates de la televisión rusa Donde se defiende Las posturas ucranianas O sea, se hacen debates En la televisión rusa Donde se enfrentan Distintas posturas Algo que no podemos hacer aquí Aquí sí Bueno, aquí sí En esta sí Pero en España En Europa Y ahí están los debates O sea, ahí está el documento A los que se puede acceder No, aquí teóricamente se puede Ahora como lo hagas mucho Te quitan de en medio rápidamente Porque te ponen la cruz Te ponen en la lista negra Te ponen en la lista negra No, no, esto es muy sencillo O sea, cada vez que dices Una cosa crítica Te vienen todos los medios De comunicación Que si eres de ultraderecha Ultraderecha, fascista Por decir que el gobierno Ha destruido 256 pantanos Tú isas una bandera española Y eres un fascista No, no, pero es que Fíjate en una cosa Jesús Con un tema tan escandaloso Como es de los pantanos Es que no se informa Prácticamente ningún sitio de ello Es un escándalo O sea, que nos hayamos cargado Doscientos y pico pantanos Con lo que ha costado hacerlos Le voy a dar esta noticia Para que le damos paso Mire lo que dice precisamente De esto de los pantanos Rivera gasta, atención Dos mil quinientos millones En cerrar presas Pese a la sequía Señor Vera, mira Se lo ha puesto como No, claro Pues es lo que estamos diciendo Es decir, es que los pantanos Se construyeron Y no eran gratis Costó una millonada hacerlos Y tenían un sentido socialmente En España siempre ha habido sequía Desde la época de Miguel Primo de Rivera Se vienen haciendo Obras hidráulicas fundamentales Porque aquí siempre hemos tenido Lo que en la época de Franco Se llamaba la pertinaz sequía Siempre ha habido Y entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que hacer trasvases Hay que hacer obras hidráulicas Hay que hacer Hay que hacer embalses Hay que hacer desaladoras Con Pedro Sánchez No se ha hecho absolutamente nada Sí, eso sí Destruir presas Fíjese lo que pasa ahora Por ejemplo en Extremadura Con Valde Caballeros Una presa espectacularmente grande Que la quiere La señora Rivera La va a destruir La quiere destruir Y ahí Ojalá se produzca Una rebelión Efectivamente De los ciudadanos De los pueblos Del entorno Que son los que Viven de ese agua E incluso aquí La Junta de Extremadura El señor VAR ha dicho Que para nada Se va a destruir esa presa A ver si es verdad Que la gente Empieza a decir algo En relación a este tipo De barbaridades Que serían escandalosas En otro sitio En Marruecos Están construyendo presas Y nosotros Las estamos destruyendo ¿Quién tiene ¿Quién puede entender Esta barbaridad? El otro día Estuve aquí En el programa Del señor del Pino Luis de Rivero Y dijo que España No tiene problemas De lluvias No tiene ningún problema Con la lluvia Tiene razón Luis del Rivero De las infraestructuras Que no se están organizando Adecuadamente De hecho por ejemplo El río Tajo Que solo tendría Que llegar El 15% del agua Que lo que se tiene Acordado con Portugal Se está llegando El 50% ¿Cómo es posible Que se esté llevando El 50% del agua De río Tajo A Portugal Cuando Valencia Murcia y Almería Están llorando De sed directamente Y la propia Castilla-La Mancha Porque no se han hecho También las infraestructuras Que hay que hacer Para aprovechar Debidamente El agua del Tajo Incluso para Castilla-La Mancha Es que no se ha hecho Nada O sea es cero Absolutamente En un país Que está necesitado De esas obras Aquí si hiciéramos Las obras que hay que hacer Los americanos Lo han hecho Toda la vida Y llevan agua Desde el norte Pues a California A Arizona Que son los lugares En donde tienen Más deficiencia Por supuesto que sí Eso se hace Y no hay ningún problema Y aquí tenemos Agua de sobra En todo el norte Y esto sin embargo Pues no sirve para nada Porque como está prohibido Y el Partido Socialista Se cargó en su día El plan hidrológico Que presentó a Nárquez Es una cosa Que está bastante bien Pues aquí estamos Otra vez con el problema De la sequía Pero hablando De Castilla-La Mancha ¿Usted qué es el problema? ¿El cambio climático O Pedro Sánchez? Porque Pedro Sánchez Es el mejor amigo Para el cambio climático Precisamente porque Es capaz de destruir Todas las infraestructuras Que nos puede evitar Precisamente la pertina sequía Hombre, claro Es que se está constituyendo Un monopolio del agua Que tiene que estar en manos De los que hablamos siempre De los grandes fondos de inversión Y para ello Hay que destruir las presas Y para ello Se va también En una época de sequía De la que hablan Tal y cual Resulta que van a construir Una macroempresa De datos De meta En Talavera En Castilla-La Mancha Que va a consumir 600 millones de agua potable Aquí está la nota Que la publicó Hace dos días El país Para lo que van a añadir Presión al tajo Para ello no hay problema O sea 600 millones de litros De agua potable En Castilla-La Mancha En un momento En el que estamos Que se destruyen presas Es que no tiene ningún sentido El único sentido Se lo volvemos a encontrar Cuando caemos en la cuenta Después de los análisis En las investigaciones De la guerra que hay Contra la propiedad privada Contra el pequeño Y mediano inversor Contra el pequeño Y mediano propietario Contra el pequeño Y mediano agricultor Y hoy lo ha dejado Meridianamente claro Yolanda Díaz Que ha dicho Que van a cambiar La legislación Van a cambiar la ley Porque van a prohibir Trabajar Aquellos días Que la agencia estatal De meteorología Señale en naranjita Y en rojito En el mapa Y van a prohibir El trabajo Cuando te prohíben El trabajo Te están prohibiendo Tu modo de vida Te están prohibiendo Que alimentes a tus hijos Te están prohibiendo Absolutamente todo Es la esclavitud A la que habías hecho Ante referencia La esclavitud Al Estado Pero un Estado Que va a estar gestionado Por manos privadas Por estos grandes fondos De inversión O sea Es una tomadura de pelo En todo sentido Te vayas al clima Te vayas al agua Te vayas a la vivienda Te vayas a la economía Es un robo a mano armada Se llama Agenda 2030 ¿Y qué dijo el otro día La verdad? La verdad que nuestro querido abogado Jorge Vázquez Está directamente dando en el clavo En todo lo que está sucediendo Porque miren la noticia La primera noticia Que tenemos que dar Dice Primera victoria de Dani Alves La audiencia autoriza Que un médico designado por él Examine a la víctima Atención Que esto en su momento Dijimos que había sido rechazado Pero después De cómo está cambiando Un poco el proceso Pues la juez Quiere Directamente Pues Examinar Que haya otro Tipo de examen A la víctima Por parte De De la parte Que se está siendo acusada Tenemos al otro lado de Sky A don Jorge Vázquez Buenas noches Don Jorge ¿Cómo está usted? Buenas noches Jesús Encantado Como siempre Don Jorge Esto Que ya lo hablamos en su momento Que había sido denegado ¿Qué supone ahora? Esta victoria Yo creo que la primera victoria De Dani Alves En todo este proceso Que es La primera vez que la juez Le Pues de alguna forma Le apoya Digamos en sus pretensiones Y que va a suponer también Que la víctima Sea examinada Por un perito independiente Puesto por Por su parte No Ya por lo El perito que en su momento Le examinó Si efectivamente Ha ocurrido Lo que para mi era lógico Es decir Volver a lo que ocurrió Al principio Cuando la juez Estimó Esta entrada en escena Del perito De Alves Lo que ocurre es que Las acusaciones recurrieron Se estimó el recurso Lo que propició Que tuviese el abogado de Alves Que Hacer la instancia En la audiencia provincial Que finalmente ha confirmado Lo que parecía una obviedad Y era que Pudiese participar En esta prueba La ley lo prevé Esta participación Por tanto Parece que al final Iba a acabar siendo Lo que ha sido Es decir Una aceptación Además Esta participación Es perfectamente coherente Con el principio De tutela judicial Efectiva El principio El derecho de defensa Además No veo a quien puede perjudicar Incluso a la propia víctima En el caso En el caso de que Finalmente Si hay una sentencia De condena Que es lo que parece Que va a haber Pues vetaríamos La posibilidad De recurrir Al abogado de Alves En base a vulneración De derechos fundamentales Pensemos En el escándalo De una posible Repetición de juicio O que el tema Llegase a Estrasburgo Derechos humanos Por no haber dejado Participar En una prueba elemental A la defensa De Alves Por todo ello Yo me aventuraba A decir que lo lógico Es que al final Se admitiese Por lo demás ¿Qué significa Esta prueba? Pues no es nada extraño Es una de las pruebas Estrella De un tema De agresión sexual Por la que pasan Todas las víctimas Es simplemente Verificar El enlace causal Que hay Entre el estado Psicológico De la víctima Y el hecho delitivo Por cierto No solamente es un perito Hay dos peritos Habrá dos peritos Porque es un sumario Y la ley Establece expresamente Que sean dos Peritos firmantes Del informe Por tanto Alves sería El tercer perito Que participaría En esta policial Jesús Se ha hablado mucho De revictimización Para mí esto es un término Muy peligroso Y no me gusta nada Utilizarlo Porque hablar De revictimización Supone primero Hablar de víctima Y este tipo de pruebas Está precisamente Para asegurarnos De que realmente Estamos en presencia De una víctima Recordemos Que al menos A día de hoy Todavía sigue vigente El principio De presunción De inocencia No de culpabilidad Y nadie Querría estar sentado En un banquillo Por una denuncia falsa De modo que Este tipo de pruebas Nos sirven Para evaluar Precisamente Si estamos o no En presencia De una víctima real O no Yo me he encontrado Asuntos en los que Hay víctimas reales Y asuntos En los que tengo Víctimas Que no son tan reales Por tanto Esto hay que filtrarlo Para darnos cuenta De dónde Nos encontramos Por lo demás Hay que decir aquí Que sería Una prueba Prácticamente Inocua Para la víctima Porque el perito De Alves No va a intervenir Va a comprobar La legalidad De sus compañeros Que todo se ajuste A la normativa Y finalmente Emitirá Una pericial De parte Que no A la carta Que no es lo mismo Porque se presupone Una objetividad A este señor perito Que dará su pericial Al abogado Y el abogado Decidirá O no decidirá Incorporarla A las actuaciones Jorge Pero en todo esto Digamos que Alves Ha ganado Una batalla Pero yo quiero ponerle El siguiente vídeo Porque Nos dicen Los compañeros De La Razón Directamente Que Dani Alves Ha sufrido Un duro revés De La Juez También Sobre todo Por la actitud Que ha sido clave Para mantenerlo En prisión Vamos a escucharlo Y quiero que me lo comente La jueza Que investiga El futbolista Dani Alves Por presuntamente Agredir sexualmente A una chica En la discoteca Sutón de Barcelona Ha denegado Su segunda petición De salir De prisión provisional Donde ingresó El 20 de enero El Tribunal Superior De Justicia De Cataluña Ha explicado Que la magistrada Del juzgado De instrucción 15 De Barcelona Ha rechazado La petición De la defensa De Alves Para dejarlo En libertad provisional Hasta el juicio La jueza Ya había descartado Una petición Igual del jugador Y la audiencia De Barcelona Avaló su decisión Pero Alves Pero Alves Volvió a pedirlo Jurídico Del anterior A mi me parece Que es fundamental Que todas las personas Que todas las personas Tengan derecho A la defensa Y además Yo siempre Sobre ese asunto Quiero decir una cosa Me parece Que es excesivo El hecho Del señor Alves Aunque sea culpable Que seguramente lo será Lo ha dicho don Jorge Pero me parece excesivo Que siga en prisión Es decir Hay garantías En este momento Para que alguien De quien se quiere garantizar Que efectivamente No escape del país Se puede garantizar Que no salga Sin ningún problema Con los medios electrónicos Que tenemos en ese momento Y no tiene ningún sentido Que lleve tanto tiempo En la prisión El señor Alves Pues señor Vera Muchísimas gracias Por haber estado aquí En el Mundo Rojo Muchas gracias Le veremos la próxima semana Tenga buen fin de semana Señor Vázquez ¿Qué opina usted? Bueno pues Ciertamente Era lo esperado Que trata de un auto Lacónico Pero total Y absolutamente Demoledor Yo diría que es prácticamente Un anticipo De la sentencia Como decimos los juristas Tengo que decir Que ciertamente El auto soporta prisión Soporta condena Pero ciertamente Hay aspectos muy cuestionables Al menos desde Mi humilde opinión Empiezo por los indicios La juez Minus Valora Desprecia Rechaza de plano La pericial de parte Que incorpora La defensa Respecto Al contenido De las imágenes Previas A la entrada Al aseo Dice la juez Que son hechos distintos A lo que ocurre En el baño Y no los tiene En absoluto En cuenta A pesar De que serían Interesantes Para analizar La persistencia En la incriminación Que junto Con la ausencia De incriminación Subjetiva Y la verosimilitud Según el Supremo Son los requisitos Que se exigen Que se exigen Para enervar El principio De presunción De inocencia Frente a la declaración De la víctima Pues bien El auto Reconoce Que esas imágenes Efectivamente Son normales Hay gente bailando Clima de cordialidad Lejos de ese clima De terror Dominación Que al parecer Contaba la víctima En su declaración Pero a pesar de ello No da ningún Ningún interés Ninguna importancia A esas contradicciones Que habrían Y que podían Poner en duda Esa incriminación Persistente En cambio Si que le interesa Lo que ocurre Después del baño Cuando habla De la frialdad Entre las partes En definitiva A la juez En este auto Parece que le interesa Lo que ocurrió En el baño Y lo que ocurrió Después Pero no lo que ocurrió Antes Es cierto Que luego Vuelve a penalizar Aquí si estoy de acuerdo Con el auto El tema De las distintas Versiones de Alves Francamente Lo hemos dicho aquí Muchas veces Jesús Ha tenido declaraciones Demasiado contradictorias Y está pagando Muy caro Por ello Incluso se llega A cebar con él Entre comillas Manifestando Que solamente Cuando vio Evidencias físicas En el cuerpo De la mujer Es cuando ya Ha reconocido Que hubo De alguna manera Esa penetración Cuando no le quedaba Más remedio Y por tanto Lo mantiene en prisión Respecto al riego de fuga Hay otra cosa Para mí Muy 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 importante Que introduce el auto Y es para descartar Ese arraigo personal Nos cuenta Que está inminente El divorcio De Joana Su mujer De nacionalidad española Claro El inminente divorcio De su mujer Es algo Que como decimos Los juristas Lo que no está en autos No está en el mundo No está en las actuaciones Por tanto En qué se basa Para denegar La libertad De una persona Por tanto Para mí es un tema Muy delicado El que mencione Este inminente divorcio Que por cierto Recientemente Ha salido en prensa Que no está presentado Ese divorcio Y además Parece que ha habido Un acercamiento Entre esta persona Y Alves Para terminar En este auto Nos habla De la inexistencia De convenio De extradición O que no hay extradición Internacionales Esto hay que matizarlo Ya lo matizamos Hace un par de meses En tu programa Con el convenio de extradición Que sí que existe Un convenio de extradición Concretamente Firmado en Brasilia El 2 de febrero De 88 Si no me equivoco En el cual Es cierto Que no se prevé La extradición De nacionales Pero sí se prevé Que puedan ser juzgados Por hechos cometidos En el país de origen Es decir España Y prevé expresamente Que se le envíen las pruebas Para enjuiciarlo En Brasil ¿Qué significa eso? Pues que si Alves Se fugase a Brasil Las autoridades Deberían perseguirlo Detenerlo Encarcelarlo Y juzgarlo Y las penas en Brasil Hablamos de 10 años de prisión Y por último Decir que en Brasil Las cárceles No son como en España Una cárcel en España Según la gente Que lo ha vivido Y que lo cuenta Es como un juego de niños Es un hotel En comparación Con una cárcel brasileña Don Jorge Vázquez Muchísimas gracias Por haber estado aquí En El Mundo al Rojo Y un fuerte abrazo Cuídese mucho Gracias Igualmente para todos Buenas noches Y amigos La verdad que Vamos a meter Rápidamente Un anuncio Un anuncio Después de este anuncio Vamos a Hacer una entrevista Los que nos estén viendo La TDT Y en otras redes Como Dailymotion Pues van a ver La entrevista íntegra Los que nos estén viendo En Youtube Pues lógicamente Esta entrevista No la van a ver Por el contenido que tienen Por lo tanto Tendrán que buscarlo En otras redes En streaming Que nos estén viendo En la TDT Valencia En Galicia Etcétera La pueden ver Vamos a poner un anuncio Y vamos a ir con Nuestra querida Cristina Martín Y su nuevo libro Ellos contra nosotros Una noche larga De fiesta con los amigos Has terminado cansado Y con una copa de más Ahora en exclusiva En Naturhaus Staff Detox El remedio que acaba Con esas resacas eternas Del día siguiente Acércate a tu tienda Más cercana O visita Naturhaus.es Del día siguiente Gracias por ver el video.